Bueno, se hace necesario un recuento de lo que ha sido la vida de una de las presentadoras y modelos más versátiles en la historia de este país. Recuérdame tu nombre, por favor. Jairo Jiménez. Jairo Jiménez, usted ha sido fotógrafo justamente de Farándula durante muchos años. En algún momento usted tuvo la oportunidad de acercarse junto a su profesión a Alina Marulanda. ¿Cómo era Alina Marulanda? Bueno, una persona muy querida, profesionalmente como modelo y empresaria excelente. Le he hecho fotos muchas veces y en rumbas. Ahorita también le voy a hacer fotos para la revista Loom Magazine con la ropa de la diseñadora Claudia Mogollón. Pues antes hablé con ella y todavía me encuentro un poco como trastornado, ¿no? No cree uno en la noticia. Queda uno en shock, ¿no? Sí, queda uno en shock. Pues estoy dando así preocupado ahorita que está hablando con Yoko y pues queda uno en un momento así preocupado. No la creo y sí, es una persona, profesionalmente no se puede decir, soy una persona excelente, buena modelo, empresaria. Exactamente hay mucha gente que ve televisión hasta ahora, escucha radio y dice oiga, no, no la creo, no puede ser. ¿Lina Marulanda? Es muy difícil, yo creo que para la opinión pública colombiana asimilar una cosa de estas. Sí, no, no, es imposible, o sea, lo que usted dice, estoy en shock todavía, no lo creo, porque hace dos días hablé con ella, que le iba a hacer unas fotos para la revista Loom Magazine. Entonces todavía como que estoy pensando o con quién estaría hablando, pienso yo, ¿no? Pero entonces... ¿Cuál ha sido la foto que usted más recuerda de Lina Marulanda? Una foto que les hice en el Salto del Ángel, en una fiesta muy chévere, recochando, de un evento que hubo muy bonito allá, que pasalmente se la asociqué. ¿Qué expresión tenía Lina Marulanda? No, de una mujer tierna, cariñosa, querida por toda Colombia. Lo más hermoso de una mujer que existe en este planeta. ¿Había visto a Lina Marulanda últimamente? La vi en tier, la vi en tier, que hablé con ella, que le iba a hacer unas fotos para la revista Loom Magazine. Y me dijo, listo, vamos a cuadrar la sesión de fotográfica. Estábamos hablando, si la hacíamos en exteriores o en el estudio. Y recordando usted a la mujer, lo trato de evocar a la memoria en ese momento, a la mujer que estaba en el Salto, ese día que usted le tomó esa foto, y la mujer que usted vio hace tres días, ¿qué diferencias encontró? ¿Cómo la encontró la última vez? No, pues la vida, pues normal, normal, normal. O sea, ya uno de ver tantas personas, tantas personas de la farándula, pues la vida bien chévere. O sea, es un recuerdo que tiene uno que, si voy ahorita a mi oficina a ver fotos de ella, pues uno como que mira y no la cree, no, anda como desubicado todavía. ¿La vio deprimida de pronto? ¿La vio triste? No, no la vi mucho. Sé que estaba contenta, porque ya cumplió sus 30 años, creo que cumplió ahorita en mayo 30 años. Y pues no, estábamos hablando de la sesión fotográfica que le iba a hacer. Pero no, no hablé más, hace como tres días que leí con ella, no lo ha pasado. Hasta ahora que todavía no la creo. El resto ando pensando así, ¿qué sería? ¿Qué pasó? Uno no sabe, ¿no? Como que se despierta un poco y no la cree. Pues realmente es una situación muy difícil tratar de asimilar la muerte de una persona tan querida para todo el país, como Lina Mareblanda. Pero aquí estamos, recorriendo sus pasos, visitando su casa, estando cerca a las personas que ama. Desde el norte de la capital, para terra.com.co y testigodirecto.com. Soy Fabián Llanes.